Hola a todas, pues hoy les traigo este video de como hacer este jugo para bajar de peso rapidisimo si lo siguen, si lo hacen con ingredientes super sencillos, baratos que apuesto que los tienen en su casa y si no en cualquier supermercado, cualquier tiendita lo pueden encontrar yo utilizo un buen y grande limón y voy a estar utilizando nada más la mitad de un pepino ya pelado utilizo bastante piña en mi opinión casi como 2 pulgadas de alto de una piña le quito lo del centro obviamente porque está muy duro y la piña le da un sabor diferente a este jugo como más dulcecito utilizo 2 varitas de apio a quien le gusta jugar con la comida cuando cocinan a ver no creo que sea yo la única le voy a cortar estas puntitas feas y lo voy a partir en pedacitos para echarlo a mi licuadora también un buen puño de espinacas yo nada más utilicé poquitas pero lo que agarres con tu mano un buen puñito yo utilicé una naranja del tamaño de mi puño pero si tú tienes una grande está mucho mejor también vamos a necesitar un vaso de hielo eso es el gusto de cada persona a mí me gusta que esté frío y un vaso de agua voy a echar todo a la licuadora pero les quería decir de que yo nada más voy a echar el jugo del limón y la naranja en este caso ustedes pueden quitarle la cáscara con un chuchillo alrededor y para que obtengan más fibra del jugo pero no quería que me quedara tan espeso entonces yo nada más estoy utilizando el jugo si quieres obtener más, 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 más fibra pon la naranja sin la cáscara completa quítale las semillas obviamente yo agrego bastantita agua para que no me quede tan espesote y me lo pueda beber a gusto hasta donde se tape la fruta y la verdura y que quede así como el hielito arriba para que esté más, más bebible bien, bien, bien molidito y a disfrutarlo me sirve esto para dos vasos de este mismo tamaño pero nada más yo lo estoy vaciando a la jarra pero son como dos vasos de este tamaño más o menos si te lo tomas en la mañana y te tomas otro más tarde o si quieres compartirlo con tu mamá con tu esposo con tu novio con tu novia con tu hermana, hermano y listo ahora sí a ponernos bien buenas espero y les guste que lo disfruten trátenlo como desayuno todas las mañanas y van a ver los resultados nos vemos en el próximo video muchachas hasta luego